¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Así me gusta con fuerza! Luna, luna, luna Yo soy su amor Luna, luna, luna Yo soy su amor en el cielo Luna, luna, luna Yo soy su amor en el cielo Me muero Y me hago La salva hacia arriba Y quiero escuchar esta vez más fuerte, más fuerte, más fuerte El grito de las chicas solteras Rafa, que me suena todo Oh, oh, oh Mestre, de las chicas solteras Venga noche, la lluana Correbó rosa cumbia Con el calor que sus cuerpos y aseienza Y te ganas con la sensación Y te abrigas tu aves Y te abrigas tu aves Y te abrigas tu aves Y te metes rojando el amor Y te regalo y te gritas te quiero Y te gritas más fuerte que yo Te quiero amor Y te ¿Y qué? Luna, luna, luna Escúchate Quiero escucharlo más fuerte, a ver Luna, luna, luna Yo soy su amor Luna, luna, luna Escúchate Quiero Luna, luna, luna Yo soy su amor y me muero Me muero Con ti de amor No voy a quedar, se lo verían a buscar a los dos A los dos No voy a quedar, se lo verían a buscar a los dos No voy a quedar, se lo verían a buscar a los dos